Néstor Hernando Peña es un empresario muy conocido en el departamento de Casanare y en el municipio de Yopal. Él había iniciado también con una convocatoria precisamente para las personas que necesitaran una oportunidad de vivienda de interés social, donde se iba a radicar con esas solicitudes un proyecto en el ministerio ante el gobierno de Gustavo Petro. Pero no ha sido sólo este el único proyecto que usted ha radicado, Néstor, también ha aprovechado esta oportunidad para radicar otros tres proyectos más, cinco proyectos que beneficiarán a la población casanareña. Cuéntenos cómo son esos proyectos y cómo se beneficiarán cada uno de los yopaleños y de los casanareños con el nuevo gobierno. Muy buenas tardes, gracias señora periodista. Un cordialísimo saludo hoy en especial a todas las mamitas, a todas las mujeres que nos están escuchando, que nos van a ver a través de su medio, unirnos a ese día tan hermoso y decirles que estamos trabajando por el bien de ellas, que el regalo que tenemos para Yopal es que estamos gestionando 20 proyectos, de los cuales hemos radicado cinco, como es el de vivienda. El de vivienda es un proyecto donde vamos a ayudar a las mamitas cabezas de familia con tres mil viviendas para Yopal en el casco urbano y dos mil en el casco o en la parte rural a nuestras campesinas, esas mujeres que necesitan cambiar sus techos, cambiar su casita, vayamos a llegar con este proyecto, que no soy yo, es el presidente Gustavo Petro que les va a ayudar a ellas. ¿Una noticia positiva para las mujeres, madres, cabeza de hogar el día de hoy en el Día de la Mujer? Sí, claro. También estamos gestionando cinco mil mejoramientos de vivienda, que van a ser tres mil para el área urbana y dos mil para el área rural, que voy a distribuir así. Tenemos ya el diseño en torres de cinco pisos, le entregamos al Ministerio de Vivienda cuatro mil seiscientos folios, donde estamos iniciando porque el proyecto todavía no termina. Quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todas las mujeres que no hayan llenado este formulario, que simplemente vengan aquí a la calle 28, 24, 51 y continuemos. No se afanen que únicamente erradiqué y llevé una parte, pero ahora continuamos llenando ya con más fuerza, con ganas, con gracias a Dios, pues nos recibieron, nos fue bien, hablamos con diferentes senadores. Este proyecto nos lo acogió la senadora Aida Bella, quien es una mujer que es echada para adelante, que tiene ganas de ayudar a todas sus mujeres en el departamento de Casanare. ¿Cuántas personas lograron inscribirse con esa convocatoria que usted hizo precisamente para reflejar esa necesidad de vivienda en el municipio? Llevamos tres mil formularios, como hay que anexar la copia a la cédula y a otros documentos, entonces por eso decía que llevamos cuatro mil novecientos folios y la idea es que continuemos para llegar a los diez mil, porque en el proyecto se plantean cinco mil mejoramientos de vivienda y cinco mil viviendas para el casco urbano y rudal. Decirles que pues estamos haciendo este trabajo y lo continuamos haciendo a partir del lunes, porque necesito un descansito, porque fue duro, siempre armar estos proyectos, ir a Bogotá donde el frío llovió mucho, donde no conocemos, donde no tenemos los amigos necesarios, pero muy bien recibidos por los ministerios y gracias a Dios pues hoy podemos darle esa buena noticia en su día, mis queridas mujeres. Además tiene usted nuevamente una reunión directamente con el presidente. Sí, estamos, la propuesta es entregarle veinte proyectos a él, ya arrancaremos en estos días cinco aquí, que van con recursos propios del municipio, porque tenemos que hacer industria, tenemos que hacer empresa, tenemos que hacer lo que nosotros nos ponemos y lo que nosotros consumimos, porque es que hoy estamos comprándole a las grandes cadenas y ellos están llevando nuestra plata y nosotros estamos quedando cada día más pobres. Entonces es una tarea larga, una tarea que no termina aquí, prácticamente comienza y estaremos socializando los otros diferentes proyectos que hemos radicado en los diferentes ministerios. ¿Cómo es ese proyecto para los jóvenes, no solo las madres, sino también los jóvenes que se vinculan y que son grandes oportunidades precisamente para que ellos salgan adelante? Sí, el proyecto del señor presidente es trabajar con las madres cabezas de familia y vincular a los jóvenes. Nosotros creemos que la mamita nos puede ayudar a sacar a ese joven de la calle, de la droga, de los celulares, de las pantallas, porque hay jóvenes que quedan todo el día mirando maquinitas, viendo un computador y se les olvida que hay que estudiar, que hay que trabajar y desde aquí vamos a buscar oportunidades. Tenemos el proyecto de basuras o residuos sólidos que fue radicado en el Ministerio de Vivienda. Ahorita les vamos a mostrar a través de su cámara los sellos para que nos crean y para estar más seguros de lo que estamos haciendo. ¿Pero no es un proyecto para montarle competencia a la empresa de servicios actual? Yo creo que sí, pero es que yo pienso que el medio ambiente hay que cuidarlo, tenemos que industrializar esto, tenemos que trabajar con esos abonos orgánicos, porque también presentamos otro proyecto al Ministerio de Vivienda como son los microcultivos. ¿Qué buscamos? Que nuestro campesino tenga una oportunidad de comprar abonos a muy buen precio, porque los vamos a hacer aquí en Yopal, abonos orgánicos, comida limpia, comida sana y que nos dediquemos a la huerta, a la agricultura urbana y rural, porque esto hay que asegurarlo y hay que mirar cómo empacamos, cómo le damos larga vida a los productos que estamos haciendo y estamos desarrollando en nuestros proyectos. ¿Cómo se pueden vincular los jóvenes a ese proyecto? ¿Cómo pueden tratar de empezar desde ahora a ser parte de esas iniciativas que se tienen y pues que los beneficiaría y como usted dice, transformaría una sociedad? Sí, la invitación es que ya vamos a estar en los diferentes corregimientos, centros poblados, nuevamente recoyendo lo de vivienda y hablando con nuestros jóvenes, con nuestros artistas, con nuestros artesanos, porque también llevamos un proyecto muy importante que es el de los curtiembres. Imaginen que todos los días aquí sacrifican 100 vacas, 120 y esas 100 pieles las tenemos que curtir. Si analizamos un promedio de 40 mil pieles al año, que nos darían un promedio de unos 500 mil por piel para un total de unos 2 billones de pesos, que eso es un presupuesto demasiado alto. Si nosotros hacemos calzado, si nosotros hacemos correas, billeteras, bolsos, mujer y joven, porque esa es la propuesta del presidente, nosotros nos acogemos al plan de desarrollo de él, la propuesta del gobierno y estamos trabajando con esto para evitar que no tengamos tanto desempleo y tanta pobreza en nuestro municipio de Yopal. ¿Qué número de población se tiene prevista que se pueda vincular a cada uno de estos proyectos? Bueno, diríamos que vamos a hacer el estudio porque vamos a encontrar todos los artesanos, todos los que tengan que ver con cada proyecto y de ahí depende el número de gente que nosotros hacemos. Ya hicimos los proyectos, pero ahora nos vamos a levantar el estudio, que nos toca hacerlo con las personas que tenemos y a ver cuál es el impacto. También, por último, hicimos una propuesta al Ministerio de Cultura, que es un proyecto donde haya un sitio de grabación donde la persona pueda cumplir su sueño, ya sea escribir su libro, ya sea cumplir, hacer su arte a través de la pintura, a través de lo escrito, a través de la poesía, a través de todo esto que son sueños y cosas que Dios le dio a cada uno a través de sus talentos. Entonces, vamos a hacerle que ese propósito, invitar a la mamita para que empiece a buscar a sus hijos a ver para qué vinieron, porque Dios nos dio una oportunidad, con cinco talentos se habla, pero no necesitamos sino con uno. Con ese talento seguramente tendremos jóvenes felices y gente muy próspera económicamente y viviendo felices, como diría nuestra vicepresidente. Una oportunidad para núcleos familiares numerosos, que de una vez puedan estar todos incluidos dentro del proyecto, generando una oportunidad económica para su hogar. Sí, a partir del lunes la tarea es volver a la Chaparrera, al Morro, a los diferentes corregimientos, los centros poblados, la ciudad de Yopal, y vamos a mirar cómo nos integramos a la fundación que hoy presido y que hoy estamos trabajando, buscando el bienestar de todos los yopaleños. Te diré que esta semana radico cinco proyectos más, que son con recursos propios del municipio y la gobernación, porque no toda la nación nos lo puede dar, y que son los proyectos donde buscamos que el municipio apalanque para evitar que haya tanto desempleo y tanta pobreza en el municipio de Yopal. Don Héctor, ¿cómo tratar de brindar estos proyectos que ya usted los ha radicado en el gobierno nacional y que no lo aprovechen muchos políticos ahora en temporada de campaña? No, eso no van a poder aprovecharlo porque son una gestión que estoy haciendo y que vamos con todas, vamos a trabajar a evitar que haya tanta politiquería, sino más bien con hechos. Como usted puede ver, aquí están los radicados, lo estamos haciendo de una manera sencilla, sin tantos gastos, sin tanta vaina, sino más bien buscando que las oportunidades le lleguen a cada uno de los yopaleños y que los políticos no se aprovechen. Nos contaba usted precisamente que no se le ha solicitado ni dinero a ninguna persona, ni tampoco usted ha recibido recursos de ninguna entidad, de ninguna… todo ha sido simplemente de su bolsillo, precisamente tratando de trabajar y de radicar a través de la fundación que usted ha iniciado. Sí, la idea es que no tengamos vínculos con nadie ni compromisos, lo estamos haciendo porque no nace, porque nos gusta y porque queremos lo mejor para todos los yopaleños y el presidente tiene una disponibilidad y hizo un gran programa de gobierno y estamos convencidos de que él va a cumplir y por eso estamos allí buscando los recursos necesarios para ver si cambiamos y logramos esa paz que se necesita, porque la paz se consigue cuando le invertamos recursos a los proyectos que nos generen riqueza, que nos generen trabajo, que nos generen el cambio de esa vida que hoy buscamos todos los colombianos. ¿Quiere usted precisamente aprovechar en beneficio de las comunidades esa cercanía que tiene con el gobierno actual? Sí, eso hay que trabajarlo, ver cómo la gente nos ayuda, porque ellos tienen mucho conocimiento. Al tener el problema y vivir esas necesidades que tienen, ellos nos van a enseñar y vamos a llevar allí todo ese saber, esa oportunidad que nos da la vida para decirle al gobierno cómo podemos ayudarles. Y estamos buscando una cita para el 28 de abril y hablar con el señor presidente y explicarle por qué es la fundación y por qué presentamos estos proyectos y cómo los vamos a encaminar y cómo él nos puede ayudar para que esos recursos no se pierdan y que realmente cambien el pensamiento, porque aquí no es que nos den tanto, sino más bien que nosotros aprendemos a trabajar. Dios dijo que no había que entregar al pez, sino enseñarlo a pescar y eso es lo que yo busco a través de esto, que estos jóvenes, esas mamitas, empecemos a cambiar el pensamiento que merece, esos 50 mil pesos que dan en campaña, todas esas dádivas, todas esas cosas del Día de la Mujer, eso nos ha perjudicado enormemente y hoy hay unos resultados impresionantes que es la pobreza que hoy tiene nuestro municipio de Yopal. Quisimos buscarlo porque ya habíamos hecho la socialización con anterioridad precisamente para conocer esos resultados de la respuesta y las necesidades de vivienda por parte de la comunidad y pues por eso estamos hoy acá, pero también recordamos que en ese entonces muchas personas manifestaron que por qué el nombre de la fundación tan alusivo a la campaña de Gustavo Petro o al nombre del presidente Gustavo Petro. Sí, nosotros queremos hacerle un homenaje a nuestro presidente y también buscar los recursos. Yo decía, bueno, ¿por qué los que estuvieron con el presidente Álvaro Uribe nos hicieron una fundación y buscaron lo mejor para nuestra gente? Aquí no se está haciendo campaña, ya el doctor Petro es el presidente, ya está, aquí lo que buscamos es un gancho y llegarle a él y decirle, ya le estamos haciendo un homenaje, vamos a hacer las mejores viviendas del país porque hicimos un proyecto donde van a quedar los apartamentos de 82 metros que no los hay en Colombia, que no son gallineros ni jaulas como plantea la gente, no, son apartamentos bonitos donde la gente se pueda ubicar bien, porque yo soy enemigo de que ubiquen a una persona para morichal, en lugar de ayudarle lo perjudican a uno, si ayudamos pues hagamos las cosas bien. Entonces queremos darle el homenaje, el plan de vivienda va a llamar Gustavo Petro, todos los proyectos va a llevar el nombre porque es el que nos va a ayudar y seguramente con este nombre hemos logrado llegar a muchos sitios porque todos decían, ay Gustavo Petro, mire la fundación del presidente y agradecerle también a los amigos juridistas por perdonarnos, por respetarnos porque han sido muy respetuosos donde hemos ido, porque hemos tenido acogida y porque ellos no hicieron el trabajo a tiempo y nosotros lo vamos a hacer, entonces yo creo que estamos en sintonía. O sea, usted le dice al presidente de la república, Gustavo Petro, salve su legado con Fundo Petro. Sí señor, la idea es en la entrevista o en la charla que vamos a tener que, al piro que el 28 de abril sea un mediodía que nos dediquemos porque estos proyectos van con mucha plata. Entonces decirle, esto es un homenaje a usted, allá va a tener su legado, va a quedar, pero hágale, nosotros no necesitamos sino que hagan las cosas por nuestro departamento y nuestro municipio porque hoy que sacamos que le coloquemos el nombre mío cuando no hay un peso para hacer, solo queda como en deseo. Allí la idea es que invierta los recursos y se vean y que también tenga un recuerdo cuando venga Casonare, donde lo odiaban todos, pero ya lo quiera todo el mundo porque hizo que esto cambiara. En el departamento de Caldas había un gran compromiso por parte de un político allá precisamente porque habían barrios o fundaciones o situaciones que le colocaban el nombre precisamente de ese político que era Renan Barco en su momento. Eso hizo que ese político tuviera mayores compromisos con ese departamento. ¿Espera usted que el presidente también al haberle colocado parte de su nombre a estos proyectos prácticamente quede comprometido y pueda usted lograr una buena inversión para el departamento de Casonare? Sí, yo tuve el honor de conocer a Renan Barco, un hombre, un gran estadístico sin estudio porque él era empírico pero sabía mucho de economía y ese departamento le debe todo porque hay mucha industria, mucha empresa y lo hizo a través de estas fundaciones y con el nombre de ellos y bueno porque lo que buscamos es recursos para nuestra región y que se hagan las cosas y se beneficien realmente los que necesitan porque es lo contrario, pues seguimos, los que ya estamos viendo necesitamos que nos den aunque lo malo de esto es que la mayoría de gente busca siempre conseguir recursos a costillas de los más humildes, no, aquí buscamos que la gente que necesita sea beneficiada. Es recordarles que seguimos recogiendo, llenando formularios que nos traigan la cédula, que la traigan con confianza, que no es para hacerle ningún daño, que ya su cédula está en el ministerio, las que la trajeron y vamos a continuar porque nos falta todavía una gran cantidad de formularios de vivienda para poder cumplir con el requisito que lleva la cédula de cada uno porque no le deben ayudar sino a los que necesitan realmente. Agradecerle inmensamente esta oportunidad que me da a través de su medio, desearle el mejor de los días en su día de la mujer y estamos atentos a cualquier requerimiento que sea por el bien de Yopal. Vamos a hacer Yopal una ciudad pujante, una ciudad con mucho empleo, con menos niños en la calle, con menos borrachos, con gente trabajadora, una ciudad con industria porque de lo contrario pues vamos a seguir en la pobreza. Hoy le compramos todo a los almacenes de Caena. ¿Qué vamos a impulsar? Nuestros propios almacenes de nosotros por productos que se siembren aquí, que se industrialicen aquí y que se vendan aquí a cada uno de nosotros porque cuando usted compra la plata se baja. Cuando usted compra los de aquí con lo que industrializamos seguramente vamos a prosperar y vamos a crecer. Don Héctor, recordemos la dirección de la sede de FUNPETRO y recordemos también el número del celular a donde pueden estas personas hacer llegar precisamente esos documentos que usted está requiriendo para poder llevar al Ministerio. La dirección es calle 282451, mi nombre es, mi número de celular es 323-248-2181. Vamos a seguir allí trabajando en los diferentes barrios, vamos a estar en seminarios porque hay que buscar a los jóvenes, hay que buscar a las personas que quieran participar en nuestros proyectos porque ellos son los que necesitan. Entonces una invitación cordial a todo el que tenga una idea para que hablemos, para que nos pongamos de acuerdo y empecemos a hacer este importante trabajo por la ciudad de Yopal desde ya.